Celebrar para nosotros la solemnidad de la ascensión no es recordar un hecho histórico, sino es una actualización de mostrarnos que el camino de la ascensión también es una acción permanente el cual debemos ponernos siempre en camino. Hoy nos encontramos en el libro de los hechos de los apóstoles cómo el agiógrafo del libro que dice es Lucas, le relata a Teófilo el hecho de la ascensión, pero cómo el Señor les da unas instrucciones concretas que dice que los acompañará para que ellos sean testigos de lo que han vivido, pero ellos se quedan únicamente viendo hacia arriba, que les toca a unos hombres vestidos de blanco, le dicen ¿qué hacen ahí galileos de pie? Vayan y salgan, es decir, la ascensión nos debe llevar precisamente a esto, no a estancarnos, sino a ponernos en camino. Bien lo relata el evangelio de San Marcos cuando el Señor les dice a los apóstoles vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio, el que crea y se bautice se salvará. Eso es un signo que la iglesia constantemente está en camino. Nuestra acción misionera debe ser de dar pasos porque el primer paso lo dio Jesucristo Jesucristo. ¿Y cuál fue ese paso? El ascender a la gloria del Padre. De igual manera, nosotros tenemos que ponernos en camino y ese ponernos en camino es irnos desgastando poco a poco en el caminar de la vida evangelizándole. Tú debes anunciar el evangelio en tu trabajo, en tu estudio, con tus amigos, con tus compañeros. ¿Y cómo lo anunciamos? Mostrando la alegría del Señor resucitado, poniéndonos en camino hacia la Pascua Eterna, también desde ya tenemos que ir ascendiendo a la Patria Celestial. No podemos quedarnos estancados como intentaron hacer los apóstoles, quedarse únicamente viendo un hecho histórico, un hecho del pasado, sino es ponernos en camino. Eso significa para nosotros la ascensión del Señor. El Salmo lo dice de esta manera, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Aquí hay muchas acciones. Por tanto, eso es la iglesia. La iglesia debe ponerse en una acción constante. A mí me duele encarecidamente cuando hay personas que se estancan en cosas del pasado, en tradiciones, que por qué la misa en latín, que por qué tenemos que hacer esto o por qué hay que hacerlo y por qué tenemos que conservarla. No, la iglesia siempre va en camino también a los acontecimientos del presente. Recuerda el pasado. Es cierto que no se moderniza, sin embargo, se actualiza constantemente. No se anquilosa, porque lo que más daño hace a la sociedad es quedarse anquilosada únicamente en recuerdos del pasado o en hechos históricos. También hay que irnos actualizando en el presente sin desarraigar el evangelio. Se evangeliza todas las culturas, se evangeliza la historia desde su contexto y desde su contexto se permea el evangelio. Ya lo expresa la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, donde dice que el Señor le da la potestad a la iglesia, quien es cabeza de ese cuerpo y que nos da a la vez la capacidad de comprender la esperanza a la que nos ha llamado, la riqueza a la que los santos han sido llamados. Por tanto, es en la iglesia que caminamos juntos hacia el encuentro del Señor. Como iglesia, vamos ascendiendo también hacia la gloria celestial. Bendiciones.